Continuamos con el desarrollo de la información, estamos en 100 por hora hasta las 9 de la mañana, ahora nos vamos a exteriores, está Alejandro Sánchez, nuestro compañero Ale, muy buenos días, adelante por favor. Adelante Ale, te tenemos ahí ya, ¿me estás escuchando? Bueno, ahí está, seguramente ya vamos a procurar que no se escuche nuestro compañero, ya lo tenemos en pantalla, estamos en la zona de Santa Lucía, avenida de Circunvalación, que por el momento, según informó Vialidad Nacional, estaba cortado el tránsito, Circunvalación y San Lorenzo, es donde estaba el corte, así que bueno. A ver Ale, ¿me estás escuchando? Yo ya te veo ahí, adelante. ¿Qué tal? Buen día Adrián, buen día a todos los televidentes de 100 por hora, efectivamente, estamos en lo que es el anillo interno de avenida Circunvalación, salida a calle San Lorenzo, porque hace aproximadamente una hora que está cortada el anillo interno, a esta altura, producto de un siniestro vial que se dio allá por las 7 de la mañana, entre un Ford K, que ustedes están observando, y un volvalle en polo. Ambos vehículos circulaban en la misma dirección, obviamente, en lo que es la mano sur-norte del sector este del anillo interno de Circunvalación, en el Ford K venían 3 personas, entre ellas un menor, y en el Volkswagen Polo también venían 3 personas, entre ellas un menor adolescente. Por lo que se ha podido establecer hasta el momento en lo que fue la curva, porque la salida a calle San Lorenzo está prácticamente sobre una curva. En ese lugar es donde se da el punto de impacto y vienen derrapando los dos vehículos, el impacto se da del polo, impacta de atrás al CAI, los dos se vienen deslizando por el carril, son varios metros los que se han deslizado por el carril, y terminan ambos impactando contra el guardarrail, que es donde quedan detenidos los dos vehículos. Hay que decir que no hay heridos graves, no ha sido necesario que intervenga el servicio de urgencias del 107, más allá, obviamente, de los golpes propiamente que han tenido cada uno de los dos vehículos, los cuales ambos han quedado dañados. Ustedes están viendo el Ford K, que en la parte trasera ha quedado muy dañada. El polo, ya les vamos a mostrar, que ha quedado justamente muy dañado en la parte delantera, lo cual explica la mecánica de este siniestro vial, que insistimos, por las características, ha sido bastante fuerte, pero no hay que lamentar heridos de gravedad en esta zona. Una zona que hay que manejar con mucha precaución, porque está con un colapso vehicular por estos momentos, mucha gente que viene por la circunvalación se tiene que desviar por calle San Lorenzo. Ustedes observen ahora cómo ha quedado justamente el Volkswagen Polo, muy dañado en la parte delantera. Ya la policía de San Juan está comenzando con el traslado de los vehículos a la comisaría 29. Bueno, ya ahí la familia del Ford K, que está muy conmovida, lógicamente, hace un momento que nadie quisiera pasar. Ahí el chiquito está un poco, obviamente, asustado. Después del fuerte siniestro vial que les ha tocado vivir, por lo que se observa, una mochila, aparentemente iban a llevarlo al chiquito a la escuela o a algún tipo de actividad. Y vos fijate, bueno, el llanto una vez que ha pasado tal vez lo peor, digo, el shock de sentir el impacto, de no saber en dónde iban a terminar los vehículos. Vos fijate que el Ford K ha quedado en contramano. Claro, mirando hacia el lado opuesto, digamos, sí. Producto... Exactamente. Y el gol que lo acaban de mover para prepararlo para ser trasladado a la comisaría 29, bueno, había quedado perpendicular al trazado de la avenida. O sea, para que ustedes vean lo fuerte que fue el impacto. Es más, el Ford K ha perdido una de sus cubiertas, una de las cubiertas traseras. Las ha perdido. Digo, es un siniestro, insisto, bastante, bastante fuerte, pero que por suerte, ustedes ven, están todos bien, más allá del momento traumático, insisto, de sentir el impacto y de no tener el control del vehículo hasta que los mismos pararon una vez que impactaron contra el guardarrail. Adrián. Bien, bien, bien. Mientras tanto, ahí están bajando por el derivador, digamos, por la colectora, como le llaman algunos, ¿verdad? A paso de hombre los vehículos. Vemos que se mueven muy poco. En lo posible, tratar de evitar circular por circunvalación y San Lorenzo, como lo explicaba Ale Sánchez. Y la verdad que uno ve esas imágenes y es como que ha venido bastante, a bastante velocidad el Volkswagen, que impacta de atrás al Ford K, ¿no? Para colmo, ahí en la parte del baúl está el tubo de GNC, que por suerte no tuvo inconvenientes también en el vehículo más chico, en el Ford K, que vos estás mostrando con la cámara de Rodi Soler ahí, Ale. Sí, 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 sí. Vos fíjate, y que casi que no hay espacio, es tan compacto el Ford K, que no hay espacio entre el chiquito que iba sentado atrás, el tubo de gas y el final del vehículo, digo. Sí. No es muy amplio el baúl. Y, bueno, por suerte el chiquito, ustedes lo ven, Adrián, totalmente ileso, obviamente asustado todavía, pero totalmente ileso. Y con respecto a lo otro que me consultabas, Adrián, efectivamente, aquel que venga desde la zona sur de la provincia, por el anillo interno, bueno, sepa dos cosas. Primero, que se ha formado una larga fila, porque todos tienen que bajar por calle San Lorenzo. Sí. Insisto que a la altura de puentes de calle, justamente, Libertador, de calle Polito Yurigoyen, ya probablemente empiecen a encontrar vehículos, o empiecen a notar que los vehículos empiezan a reducir la velocidad, porque se está acumulando mucha gente, y más teniendo en cuenta que la bajada no permite hacerlo a dos autos. Tienen todos que bajar, lamentablemente, de a uno. Sí. A eso sumarle que calle San Lorenzo tiene un tránsito también importante. Es decir, que no es que hay vía libre para quienes bajan por circunvalación, más allá de que hay policía de tránsito trabajando, pero cada tanto hay cortes, ¿no? Dejan salir de la circunvalación. Cierta cantidad de autos cortan para permitirle la libre circulación a quienes van por San Lorenzo. Entonces, bueno, es, insisto, para ir de compaciencia, no enojarse, no desesperarse, porque hasta que remuevan estos dos vehículos, están terminando ya de encastrar en la grúa de la policía de San Juan, el primer vehículo, el 4K. Sí, 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 además, vos fijate, ahí un gendarme acercó la cubierta que yo les decía había sido sacada, y esto es un problema, no lo podés llevar arrastrando al vehículo. Le ha perdido la... Esa es la rueda trasera derecha, Ale, la que traían ahí, parece que ha volado para algún sector de la ruta, y la traía un gendarme que la ha ido a recuperar. Exactamente, es así, Adrián. Se ha desprendido el chasis, director. Sí, 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 damativo, damativo, pero bueno, también demuestra la violencia del siniestro, ¿no? Sí. Y lo bueno, lo positivo, insisto, muchos en su casa nos estarán diciendo, bueno, ¿qué le puede ver Sánchez de positivo a un siniestro vial? Bueno, insisto, es que tenemos que las personas que iban en los dos vehículos están todos bien, están todos ilesos, más allá del estado de shock, más allá de los nervios, y no hay personas que estén corriendo riesgo su vida en este momento. Claro, pensaba, mientras vos nos estás contando, Ale, disculpame que te demore, la estabilidad también del 4K. Impresionante, porque en todo momento, a pesar de haber sido embestido, girado en un trompo, quedado hacia la mano opuesta en la que circulaba, arrancado de cuajo la rueda trasera, como vemos ahí, no volcó, que hubiera sido tremendo para esas familias, eso sucedía. Y por otro lado, la estabilidad y la seguridad de la jaula, como le llaman, que tiene ese tubo de GNC en la parte trasera, adherida al chasis, que no se ha movido. Pero, son varios puntos positivos, Ale, como vos decís, a mí me parece que sí, ¿no? Sí, completamente, yo sigo insistiendo, es un siniestro por siniestros menores, lamentablemente hemos tenido que dar noticias de tragedia. Sin embargo, acá, que es un siniestro bastante importante, teniendo en cuenta que, además, otra cosa, Adrián, horario de mucho movimiento, también en la circunvalación, que hayan sido solamente dos vehículos afectados, también es algo para resaltar, porque es un lugar donde pasan muchos vehículos, donde podría haber esto sido un siniestro en cadena, donde podría haber sido una moto que iba transitando, la que era impactada. La verdad que ha sido bastante positivo justamente el saldo que deja este siniestro vial, que es la rotura de dos autos, el Ford K, sobre todo, el más afectado, que ahí siguen los trabajos por parte de la policía de San Juan para trasladarlo, lo que pasa... Sí, no, no, a ver, el tema es que, digamos, el vehículo, la grúa no trae la tradicional plancha para subirlo entero, entonces imagino que estarán viendo la forma de adaptar esas rueditas que están a los costados de la grúa, pero mientras tanto, claro, lo tienen que sacar porque está muy pegado al guardarrail, entonces no hay espacio de maniobra para... Podría ir en tres ruedas, capaz, fijate, a ver si arrastra, vos ahí estás escuchando más el ruido, pero no sé. No, está tocando, está tocando. Ah, bien, bien, bien. Ahí se escucha el chillido, digamos, de las latas con... Con el pavimento. ...contra el asfalto. Claro. Ahí parece que hay espacio para colocar estos soportes, estas rueditas adicionales, podríamos decir. Una especie de carrito, ¿no? Exacto, exacto, ahí van a... Ahora sí, ahí sacan el equipo para... Te digo que creo que lo están estrenando, porque hasta la movilidad... Sí, la cajita la veo muy nueva, ¿no? Sí, 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 y la grúa también. Ah, qué bueno. Bueno, está tapada por el Forca la... lo que es la patente, pero... ya te digo que es de las blanquitas. Sí, es cierto. La blanca empezó a usarse en el 2015 en adelante. Claro, 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 claro. Es buena observación, esa grúa es nueva, Ale. Sí, totalmente. Sí, y otro detalle, Adrián, es que la familia que iba en el Polo estaba disfrutando de sus primeros días con este vehículo. Ah, Dios. El sábado se les había sido entregado el vehículo. Qué barba. Pero bueno, habrá que analizar... La verdad que sí, una... Digo, analizar la maniobra, eso de que dará cargo de la policía, no hay de los relatos ahí, pero ha sido muy fuerte el impacto, se han activado los airbags, además, ahí ya viene la grúa seguro para el Volkswagen, una grúa particular en este caso, muy conocida. Infaltable esa, ¿eh? Ahí está. Sí. Sí. Empresa que sí, no ha hecho nunca cambio de flota, desde que... Claro, eso no ha hecho cambio de flota. Tengo razón, veo la... Tal vez una que pueda dejar de usar la policía de San Juan, le podría... Ahí haber un intercambio, digo. Claro, un remate, claro. Sí. Ahí está, viste que últimamente la Caja de Acción Social se está encargando de rematar vehículos que han sido parte del Estado, ¿por qué no hay que aprovechar esta empresa de recuperar o de cambiar la flota? Lo mismo te digo que esta camioneta, insisto, yo nunca la he visto rota, ¿eh? La de la grúa esta privada. No, no, de ninguna manera. Bueno, y ahí está entonces, laboriosa tarea de los agentes de división tránsito, para ver cómo hacen para trasladar este auto que quedó en tres ruedas. Van a colocar algún dispositivo especial para poderlo trasladar, ¿no? Evidentemente, a sede policial, ahí a la 29 que está ahí cerquita, como decía Ale. Tremendo siniestro, yo creo que de milagro las personas principalmente que ocupaban el Ford K han resultado ilesas. Ahí están dos personas mayores. Hay un niño también que recién estaba en el lugar. Y otra familia que circuló en un Volkswagen nuevo, dice Ale, que se lo han entregado el sábado, que impactó de atrás a ese Ford K. Yo esto va a llevar varios minutos, ¿no? Ya hace bastante que está cortada la circunvalación y va a continuar así hasta que esto quede totalmente limpio, Ale. A ver, Adrián, te he perdido el retorno. No, decía que ya lleva una demora... Ahí creo que te estoy escuchando nuevamente. Bien, que ya lleva una demora importante y seguro hasta que no quede totalmente limpio todo ahí, no se va a activar el cruce. Sí, ese es el tema. Una vez que remuevan los vehículos, todavía falta que la gente de Vialidad Nacional haga la limpieza del lugar. Claro. Porque hay algunos fluidos de los vehículos, sobre todo el CAC, que se han derramado sobre la cinta asfáltica. Entonces, esto pasada a las nueve lejos, largo, nueve y pico largo, bueno, ahí recién me parece que va a empezar a habilitarse el tránsito. Tránsito que insistimos, lo que es la mano este del anillo de circunvalación sur-norte sigue totalmente cargado de vehículos. Cada vez aún son más. Estamos empezando a entrar en una de las... Lo que podría ser la segunda hora pico de la mañana. La primera es bien temprano. La segunda es cuando el comercio ya empieza a abrir porque también hay muchos negocios acá en la zona, también de material de construcción. Y mientras tanto, bueno, sigue ahí la... Los trabajos de la policía de San Juan de poder, bueno, ubicar el vehículo de manera tal que lo puedan trasladar. Porque le ponen esos soportes, que obviamente no tienen rueditas, para dejarlo más o menos en altura y ahí sí poder introducir estas ruedas adicionales y poder trasladarlo. Lo positivo es que dentro de todo la comisaría queda cerca y esto va a permitir que una inmediatamente saquen el vehículo de acá y ya se pueda trabajar por parte de Vialidad, que está esperando comenzar con los trabajos de limpieza acá en la zona. A ver, van a intentar una vez más, a ver si ahora sí ya pueden ubicar estas ruedas adicionales para trasladar el Forca a la comisaría 29, ¿viste? Ahí están... A ver si logran finalmente montar el vehículo. Mientras tanto te digo, gracias a quienes están siguiendo nuestra emisión en vivo a través de Facebook, que se han enganchado muchas personas que están tal vez en alguna oficina, en algún espacio público, haciendo fila en algún lugar, y hay algunos comentarios también, dice, viajo todos los días por circunvalación y a veces da miedo, es imposible, viajo en moto, los vehículos de mayor porte se creen dueños y señores de la ruta. Y yo, si andaría en moto, evitaría venir a circunvalación. ¿Qué querés que te diga? O sea, sí podría ser más recomendable la circulación en una moto de gran cilindrada, que tenga buena reacción, porque de lo contrario estás en un problema, ¿eh? Cuando viene una bajada hacia un derivador, ahí se complica porque la moto no reacciona, porque quedás en el medio de los otros autos. Bueno, gracias a la gente, Ale, que es mucha, que también nos está siguiendo en la emisión en vivo en Facebook en este momento, ¿eh? Bueno, están tratando de colocar... Bien, Adrián, bueno, sí, dale. Ahí está la... Ahí va el intento, ¿eh? Da con estas rueditas adicionales. El tema es que no le da ahora la distancia para levantar la cubierta, la única que tiene en la parte de atrás. Y Polito fue más rápido, ¿no? ¿Cómo fue el tema ahí? Sí. Mirá, Polito, te voy a mostrar, está prendiéndose un pucho porque ya ha encastrado el auto. Eh, listo. Ya ha encastrado el auto. Polito está fumando, está fumando ahí con la familia que lo ha llamado, porque ya tiene el auto listo para trasladarlo. Está esperando que le dé la obra de la policía, ¿no? Está esperando la voz de aura, digamos, sí. Exactamente. Es verdad que hay que decir que el vehículo tiene justamente las dos cubiertas de atrás. Claro. Las dos cubiertas de atrás las tiene. Nos vamos a secar por eso. Vamos a girar. Nosotros tenemos todo el tiempo en movimiento. Vamos a dar la vuelta. Sí. Vamos a hacer un... Bien. Para que ustedes vean... Chao. ...justamente que ya este auto ya está listo para ser trasladado a la comisaría, mientras que lo que está demorando es, bueno, poner en condiciones el 4K. Bien. Polito mata grúa policial. Pero está este auto a la espera de... Sí, podría ser tranquilamente. Mirá, Ale, una observación. Podrían terciarizar el servicio. Claro. Una observación. En la medida en que ese 4K no lo puedan levantar de atrás, a una altura considerable, no van a poder meter ese carro nunca. ¿Lo han puesto o no? No, no. Te voy a explicar por qué. Porque al auto vos lo levantás y el amortiguador está roto atrás también y el resorte. Y le va a dar toda la altura que da para estirar ese sector del auto, ¿me entendés? O sea, lo tienen que levantar a un metro más o menos de ese auto para poderle encastrar el carro. Vos fijate lo que está pasando ahí. Mientras más arriba va el auto, más estira el tren trasero. Y a todo lo que dé el amortiguador. ¿A quién no le pasó alguna vez que en un lugar irregular tuvo que cambiar una rueda? No sé si a ustedes les pasó. A mí sí. Así que bueno, es bastante problemático. Porque el tren trasero, la suspensión, tiene un juego importante atrás. Entonces tenés que levantarlo mucho. No sé cómo van a ser. Tenemos más mensajes de Facebook. Si no me lo pasa ahí la producción, yo no lo puedo abrir desde acá en este momento. Mi iPhone no sé qué le pasa que no responde. Pero bueno, esto está pasando, reiteramos, Circunvalación y San Lorenzo. Hace más de una hora que está cortado el tránsito, más o menos. Tremendo siniestro vial, por suerte sin heridos graves, pero sí con características espectaculares, como ustedes están observando. Ahí también damos lugar al mensaje de los oyentes que indica, en realidad todos tenemos prioridad de viajar por Circunvalación. Lo que pasa es que nadie respeta los límites de velocidad ni las normas de tránsito. Mira, es un tema para que preguntemos a la sección tránsito de la policía. Yo tengo entendido que las motos en una época no podían circular y menos de baja cilindrada. Vuelvo a insistir. Y por otro lado, en virtud y en aras de preservar nuestro estado físico, yo, por ejemplo, que ando en moto, a veces no circulo nunca por avenida de Circunvalación. Es una locura. Sí veo motos de gran cilindrada que vos vas a 80 y te superan de sobrepaso a 160 kilómetros por hora y mucho más también. Problema de ellos. El tema es que después se transforma en un problema nuestro cuando implican a terceros en una mala maniobra, en una irresponsabilidad, en un frenaje, ¿me entendés? Ese es el problema acá. Es que tenemos que manejar a la defensiva. Ese es el tema. Más, dice... No, no, digo, para aportar, Adrián. Primero, están usando ahora un gato, también bastante nuevo el gato. Está debutando la grúa. Están usando un gato para levantar la parte de atrás. A la altura del baúl lo han puesto, del centro del baúl, para levantar lo que vos decís. Y por el otro lado, lo único que, según la cartelería, insisto, esto por eso vos lo decías muy bien, hay que preguntarlo en tránsito. Sí. Es prohibido todo vehículo tracción a sangre. Ah, bien, 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 bien. El tema es que se abre el juego a motos. No solamente bajas cilindradas, sino también motos eléctricas. Claro. Que también no son... Por suerte nunca las he visto ahí. Me parece que hay que ser... Sí. Sí, no, no, y digo, yo tampoco he visto, pero si uno solamente es tracción a sangre, cuando ahí encastraron ya... Bien. Ya listo, ya llegaron al... Respiremos, bien. Ya lograron lo que buscaban. Es, qué sé yo, un monopatín, que no es tracción a sangre, digamos, un monopatín eléctrico. No, claro. Digo, habrá que empezar a tener mucho cuidado en la legislación. Exacto, ¿no? Es que, obviamente, acá hay autos que, insisto, solamente respetando la máxima, que no muchos la respetan, ya van a 80 kilómetros por hora. Claro. Es una velocidad de ruta, prácticamente, Adrián. Dice acá otro mensaje, se entiende la situación de los motociclistas. Esta vez me tocó estar en ese embotellamiento del accidente. Es vergonzoso cómo las motos atraviesan entre medio de los autos y los camiones, que es más peligroso. Más de una vez hemos tenido que frenar recién de golpe por no atropellar a una moto que se atraviesa. Esto es gente que ha estado ahí recién en la zona, Ale. Hace falta más control de gendarmería. Sí, en una época gendarmería tenía un destacamento ahí en calles Calabrín y Ortiz o cerca, en los puentes. Salta, creo que es, y circunvalación. Pero levantaron el destacamento. ¿Te acuerdas cuando nos obligaron a todos a respetar, que es verdad, hay que hacerlo, circular por circunvalación con luces bajas, que andaban las motos de gendarmería y todo? Después parece que no hay más presupuesto, se levantó el control S y ya no vemos casi recorrer motos de gendarmería la avenida de circunvalación. Eso es cierto, somos hijos del Rior también. Bien, buen día, con respecto a la... Sí, es más, han quedado algunos cartelitos. Dale. Digo de las luces bajas, encendidas, han quedado algunos en el anillo interno todavía colocados. Claro. Hola, buenos días, dice, con respecto a la avenida de circunvalación, el límite de velocidad es 80 kilómetros por hora, pero nadie respeta. Andan a terrible velocidad, sí, es verdad. Encima, con las irregularidades que tiene la avenida de circunvalación, un día te va a superar un auto volando directamente, porque saltan... Vos has visto, si no tenés un tren delantero en condiciones, amortiguación en condiciones, el auto va a volar en algún momento. Esto puede pasar, ¿eh? Ahí en calle Salta, por ejemplo, bueno, toda esa zona que está bastante complicada, sí. Sí, hemos visto, Adrián, vehículos quedar encastrados, una vez que se pusieron los guardarrailes en el centro, encastrados entre los dos carriles. Claro, sí, es verdad. Digo, que han saltado, dejando el guardarrail impecable, que han saltado y se han clavado entre los dos carriles. Es más, esta zona de por sí, la de San Lorenzo, es bastante compleja, porque tanto esta mano como la contraria, en una va subiendo y la curva es en plena subida, y en otra va bajando en una curva. Entonces, es una zona justamente bastante complicada. Bueno, yo recuerdo hace unos años atrás una colega que también volcó ahí en Libertador y Circunvalación del otro lado, también una situación complicada. Y ni que hablar de tragedias viales acá, lamentablemente, recién que hablabas de motos. Nosotros, recordamos, dos mujeres que fallecieron tras ser embestidas por un exdirector técnico de hockey, Quintero. Sí, me acuerdo. Cuando fueron embestidas, cuando él manejaba, fue bueno, en esta zona, lamentablemente, que también se convirtió en el escenario de esa tragedia, San Lorenzo y Anillo Interno de la Circunvalación. Siguen las maniobras de la grúa policial y la gente que ya hasta da consejos. Dice, no se aplican las normas de tránsito. Bueno, por otro lado dice, ¿por qué no le sacan la rueda que le ha quedado al auto azul? Es cuestión de lógica y va a quedar montado parejo sobre el carrito. Sí, no sé. En la Circunvalación los camiones te sobrepasan y los camiones deberían ir por la derecha, no pueden ir a más velocidad que los autos. Dice otro televidente, en este caso a través de Facebook, que nos está viendo. Otro dice, lo que pasa es que la Circunvalación la agarran de pista de carrera, es imposible ir menos de 110 kilómetros por hora. Si vas a 80 te la pegan de atrás, que es lo que puede haberle pasado a este señor. Sí, no sabemos, eso va a surgir desde declaraciones, de los peritajes, pero evidentemente sí, el auto que embistió desde atrás a este Ford K, venía a una velocidad considerable. Ahí está Polito, ya se va a llevar el otro auto. Así que, bueno. No sé, vos disponés, Ale, nosotros ya estamos en los seis minutos finales, está preparado también nuestro compañero Daniel Tejada. Bueno, de paso... ¿Hay más mensajes? Sí, dale. De paso... No, digo, de paso, le dan una amenaza para terminar el móvil, ¿no? No, amenaza no, para... Para cien por hora. Sí. ¿Qué pasó? No, 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 nos dicen que nos van a demandar por haber estado parados acá en la vía pública, Adrián. Dice que el señor de la grúa famosa les dé un curso a los policías de idoneidad en el manejo de grúas. Bueno, no, no sé, no sé si es así. Buen día, chicos. Que le saquen la rueda al auto azul, dice. Claro, para que quede parejo y apoye ahí en el carro. Debe ser. Bueno. En 15 minutos yo con esa grúa ya lo hubiese sacado al forcá. Lo tendrían que haber levantado de atrás primero y luego de adelante, dice. Ahí se lo llevan, listo. Se terminó la polémica. Finalmente, después de... ¿Cómo se dice? ¿Ingentes esfuerzos? No, ¿no? Le estoy preguntando a Daniel Tejada, que está por acá. Sí. ¿Ingentes esfuerzos? Trabajosos momentos de trabajo, valga la redundancia. Los policías de división tránsito se llevan la grúa. Los gendarmes miran de espaldas, brazos cruzados. Para luego... No sé el señor de chaleco quién será, pero bueno, también está ahí interviniendo. De tránsito, de vialidad debe ser. Están en minutos certificando el estado de la ruta. Había quedado con algunos fluidos que muchas veces pueden ocasionar problemas. Por ahí es líquido de freno, aceite del motor. No, esto con una patada se soluciona. Ahí está. Listo, ahí está. Al medio. El agua, si llueve esta noche, como dice el Servicio Meteorológico, se lo lleva. Y listo. Bueno, en minutos se va a liberar el tránsito. Ale, decime vos. Sí, queda justamente limpiar estos fluidos que han quedado. Y bueno, falta retirar el otro vehículo que está ya listo para ser trasladado a la Comisaría 29. Mientras, bueno, ya va por el brazo de salida, para calle San Lorenzo, la grúa. Ahora va a ser en tránsito, mirá. Con justamente el 4K. Bueno, acá otro televidente, sí. Completamos. No, digo, completo la información. AG la patente, o sea, recontra cero kilómetro la... El Volkswagen. La grúa. Ah, la grúa, perdón. Sí, no, 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 la grúa, la grúa de la policía. Recontra cero kilómetro. AG, que son las patentes que se empiezan a ver ahora, se han empezado a ver en estos últimos meses del 2022. Adrián. Perfecto, Ale. Perfecto, acá la última dice. Una porquería las calles de San Juan, pero después les encanta cobrarte la RTO, dice. Bueno, sí, no es justificativo la RTO, hay que tenerla para certificar las condiciones de los autos. Esto es así, es una ley. Ale, vos disponés desde ahí, ¿eh? No, bueno, aquí ya está parte final del, justamente, operativo, y vos fíjate que abren directamente el... El tránsito. El tránsito. El tránsito, ¿eh? Bueno. Vos fíjate que levantaron el corte a transitar con mucha precaución porque ha quedado mucho elemento, mucho plástico suelto y también, bueno, de a poco seguirá secando ese manchón que ha quedado entre los dos carriles. Pero, por lo menos, empieza a desagotar de a poco el anillo interno. Hay todavía... Es más, vos fíjate que no le dio tiempo ni siquiera la camioneta de la agencia de seguridad vial. Sí. Que estaba haciendo el corte. Bueno, no le dio tiempo ni a correrla. Decidieron abrir el paso inmediatamente con la intención de liberar. Nos decían que hay autos que ya están parados, o sea, parados, esperando que se mueva la fila a la altura de Hipólito Yrigoyen. O sea, no sé cuántos kilómetros habrán acá. Está Libertador y después Hipólito Yrigoyen. Y un par largo, ¿no? A esos niveles, no recuerdo que se haya habido algún embotellamiento de esas magnitudes en la provincia. Como los chinos que están tres, cuatro días clavando un embotellamiento. Bueno, acá... Pronto nos va a pasar a nosotros. Nos llama la atención estar a una cuadra. Claro. Así que, bueno, aquí de a poco vuelve todo a la normalidad, Adrián. Muy bien, Ale, muchísimas gracias. Estamos atentos. Ahí ya la familia ha quedado también atrapada y la gendarmería los va a tener que ayudar a salir. Parte de la familia damnificada en el siniestro. Ale Sánchez, Rodi Soler desde Exteriores, muchas gracias. Estamos atentos ante cualquier novedad.